Hola amigos bienvenidos a ARKITU En este video seguiremos con el curso de Revit En el video anterior ya realizamos los pisos y muros de nuestro proyecto Y en este video aprenderemos a colocar las puertas, vanos y ventanas Así que comencemos Para colocar las puertas debemos estar en el nivel 1 En la pestaña ARKITURA iremos a la opción de puertas, damos clic En la ventana de propiedades nos mostrará todas las familias de puertas que trae Revit Si esas puertas no son de su agrado no se preocupe podemos descargar y agregar más puertas Para eso te invito a ver mi video en donde te enseño algunas páginas en donde puedes descargarlas Y aparte te regalo algunos complementos Para agregar puertas iremos a la opción de cargar familia Nos saldrá esta carpeta que son los complementos que trae Revit por defecto Pero en esta ocasión elegiré los complementos que ya he descargado Buscaré la carpeta en donde tengo las puertas Estas son todas las puertas que yo tengo Yo elegiré esta, para agregarla solo la seleccionamos y damos a abrir Al acercarnos a un muro nos aparecerá la puerta y hacia donde se abre Como esta puerta se abre del lado opuesto con la tecla espacio podemos invertirlo Damos clic y se insertará la puerta Ahora colocaremos todas las puertas de 90 centímetros que estén marcadas en nuestro proyecto Nos faltarían las puertas de los baños que normalmente son más pequeñas Para eso editaremos la puerta Nos iremos a editar Nos saldrá esta ventana donde vienen las medidas de las puertas En algunas familias se pueden modificar las medidas y en otras no Por suerte en esta si lo podemos hacer Vamos a duplicar esta familia para no afectar a esta puerta Lo llamaremos 070 Aceptamos Cambiamos el ancho de la puerta a 70 centímetros Aceptamos Y ahora colocaremos la puerta en donde está el baño Necesitamos agregar otro tipo de puerta para la parte de la terraza Elegiré esta puerta En algunas familias va a tardar en actualizarse Dependiendo de la versión de Revit y de la familia que hayamos descargado Colocamos la puerta en la parte de la terraza Checamos que quede centrada Y ahora vamos a la vista 3D para ver como quedaron las puertas Y así es como va quedando nuestro proyecto Lo que sigue es colocar las ventanas En Revit existen dos maneras de colocar ventanas La forma más sencilla es ir a la pestaña arquitectura Después a la opción de ventanas Y otra opción son los muros cortina En este video vamos a ver las dos formas Pero primero vamos con los muros cortina Para eso vamos a muro arquitectónico Damos clic Para las ventanas elegiremos muro cortina Vamos a editar tipo Y seleccionamos la casilla de incrustar automáticamente Para colocar el muro cortina es lo mismo como si colocáramos otro tipo de muro Pero ahora será sobre el mismo muro que ya hemos hecho Configuraremos que la altura esté desconectada Y nosotros posteriormente daremos la altura Al colocar el muro cortina se ve como abre el espacio donde está ese muro Colocamos otro muro cortina Vamos a la vista 3D Y aquí podemos configurar los muros cortina Para eso vamos a la ventana de propiedades Y en desfase de base le ponemos 30 centímetros Que eso sería como el antepecho Y una altura de 1 metro 70 Quizás se le cambiaría para que quede al nivel de la puerta Vamos a ponerle 2 metros Haremos lo mismo con la otra ventana Lo que sigue es colocar un marco a la ventana Para eso vamos a la pestaña arquitectura Y buscamos montante Lo colocaremos en las orillas del muro cortina Y así es como se ve Ya no como un simple cristal Para la otra ventana haremos lo mismo Pero para que se nos haga más fácil Haremos un corte Vamos al nivel 1 Damos clic en sección Dibujamos por donde pasará En el caso de que la vista nos quede del lado opuesto Cambiaríamos el sentido Para eso si nos acercamos a esta parte Veamos dos flechas en sentido opuesto Damos clic y se nos cambiará el sentido de la vista Damos doble clic sobre el icono de la vista Para que se cree la sección Una vez aquí ya podemos poner la montante Cambiamos la visualización para que se pueda apreciar mejor En este caso como la ventana no será fija Ocuparemos la opción de rejilla de muro cortina Para que se divida en dos partes Lo colocaremos en medio Nos marcará una línea donde podemos colocar otra montante Ya que si no hacemos este paso No nos dejará colocar una montante en medio Volvemos a la vista 3D Y así es como quedarían las ventanas Ahora vamos a hacer un vano en esta parte Iremos al nivel 1 Dibujaremos un plano de referencia Para que quede perfecto el vano De este lado igual Colocamos un corte para que se nos facilite trabajar Antes de editar el muro Cambiaremos la altura de los niveles Porque 4 metros pienso que es mucho En niveles damos doble clic sobre la altura Y lo podamos modificar a 3 metros Como los muros están conectados al nivel 2 Por automáticamente también se reduce Seleccionamos el muro Damos clic en editar perfil Elegimos la línea para editar el perfil Haremos uso de los planos de referencia Que acabamos de crear En altura le pondremos 2 metros de cerca Para que quede una trabe de 30 centímetros Dibujamos hasta el plano de referencia Y bajamos Ya dibujado el vano Solo cortaremos la línea Con esta opción Y unimos el vano Que acabamos de crear con el muro Finalizamos el boceto Y así quedaría En la vista 3D se vería así Haremos el mismo procedimiento Con estos vanos ¡Gracias! Así se vería ya hechos los vanos Por último colocaremos una ventana en el baño En la pestaña arquitectura Vamos a la opción de ventanas Nos mostrará todos los tipos de ventanas Que trae Revit En este caso agregaremos otro tipo de ventana Elegiré esta Vamos a la ventana de propiedades Y seleccionamos el tamaño adecuado La colocamos Vamos a la vista 3D Y podemos notar Que quedó muy abajo Para eso seleccionamos la ventana Y en altura de antepecho Colocamos 1 metro 70 Y listo Así se vería nuestro proyecto Espero que este curso Les vaya a ser bien Si es así Házmelo saber con un like Suscríbete para seguir viendo el curso Comparte este video con tus amigos Y si tienes alguna duda Me la puedes hacer en caja de comentarios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.